Un Europa League y dos Copas de Italia. Okaka, que empezó con dudas, empezó con muchos problemas, ha sabido reconducir la situación y ha logrado algo histórico para un equipo como Juve Stavia. No sin la aportación de grandes jugadores en el equipo como Mirante, Betela, Germani, Luchini, Schalder, Kubo, Marconi, es un grupo muy unido que tiene ganas de ser el mejor equipo del mundo. Hemos perdido a Luca Luchini, pero... Luchini se ha marchado y ya no hay vuelta atrás. Ahora mismo, Waka Waka puede ser uno de los líderes. ¿Os acordáis del Wild Witch? Mi etapa en PES 13 me ha llegado una oferta. Okaka puede dirigir al Wild Witch, que es un equipo muy especial para mí, porque aquí debutó Brad Pitto de PES 2013, para mí el mejor jugador que ha pasado por mi canal. Es increíble, o sea, molaría mucho dirigir al Wild Witch, pero bueno, vamos a quedarnos en Juve Stavia y vamos a ver si podemos hacer algo importante en la Champions. La temporada no empezó bien, me dice el director deportivo, pero tenemos que preparar la próxima temporada, supimos reconducir la situación y eso es lo más importante. Estas son las ofertas que me han llegado. Cagliari, Wild Witch, Juve Stavia y Caritumbo. Bueno, ninguna oferta es realmente interesante, por lo tanto vamos a renovar con Juve Stavia un año más. Va a lo Guardiola, año tras año, renovando año a año. Así que, bueno, Troest, que se retira del equipo, se retira a nivel profesional, perdón, se va. Y bueno, pues estuvo conmigo desde el primer momento y bueno, es una pena, es una pena que se haya ido Luchini, que se haya ido Troest. Y aquí tenemos que organizar, chicos, la próxima temporada, o sea, esta temporada ya. Tenemos que organizar, tenemos que rearmarnos, mejor dicho, porque vamos a jugar Champions, hemos ganado el Europa League, pero hemos perdido un jugador muy importante. Aquí está, me pregunta el director deportivo que, bueno, que podemos aspirar a la Liga, yo creo que no es realista, ¿vale? Aún no tenemos equipo para aspirar a la Liga. Deberemos tratar de meternos en la UEFA Champions League. Incluso, bueno, poder acabar entre los 10 primeros sería otra opción, pero bueno, vamos a poner entre los 4 primeros, ¿vale? Es el objetivo. Creo que tenemos equipo para poder aspirar a eso, ¿vale? Okaka, que poco a poco va conformando el equipo. Tenemos que rearmar al equipo, como he dicho, y tenemos que ser mínimamente competitivos en la UEFA, en la UEFA, perdón, Europa League, no estamos en Europa League. En la Champions, tenemos que prepararnos para la previa de la Champions League, porque vamos a jugar la previa, ¿vale? Rodrigo Riquelme se va al Frosinone y así empezaba la Eurocopa. Okaka, que tenía dos frentes abiertos. Uno, reconstruir a Juve Stavia para la nueva temporada. Dos, dirigir a la selección italiana e intentar llevarla lo más lejos posible en la Eurocopa. Italia, pues, cometió un penalti en el 69-0 contra Croacia. Una selección realmente complicada, la Croacia de Modric. Aquí Modric falla un penalti. Donnarumma logró atajar. Y aquí la tuvimos en el 75. Inco Tonali estuvo a punto de meter un gol de bandera, pero al final, pues, no fue posible. El partido, pues, acabaría 0-0. Segundo partido contra Suecia. Aparecería Luchini. Ahí lo tenemos. 0-1, marcaba el primero. Hizo una gran Eurocopa Luchini. Vais a ver cómo acaba la Euro, pero Luchini, la verdad, es que se salió. Está en un momento muy dulce. Y, pues, está aprovechando esos 86 de media que tiene, pues, para ser un jugador diferente, ¿no? En este PES 20. Y, bueno, pues, aquí un error de la defensa de Suecia permitió marcar a Bastoni. Y ahí tenemos lesión de Berratti. Berratti, que es un jugador muy importante en esta selección italiana, pues, se tuvo que retirar. Esperemos que no sea demasiado grave. Y, bueno, pues, ahí está Luchini siendo uno de los líderes de esta selección italiana. Luchini. Sí, momento más triste de este vídeo. El momento más triste, yo creo, de toda la serie. Luchini. Acepto las condiciones. Hasta luego, Lucha. 181 millones. Soy rico. No importa, Lucha. Venga, que te vaya bien. 181 millones. No, venga, vamos a... Joder, me da mucha pena vender a Lucha, tío. Pero, bueno, tengo 181 millones, perdón, para poder reforzar muchas áreas del equipo. Y poder ser competitivos, chicos, en la Champions League, si logramos pasar a la fase de grupos. Esta celebración es la primera vez que la hago en este PES. Y, bueno, pues, Lucha Luchini de nuevo aprovechando las oportunidades que tiene en Italia. Está un poco enchufado, ¿no? Porque el entrenador es Okaka. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Luchini de falta! Entonces, pues, bueno, el entrenador es Okaka, el seleccionador es Okaka. Y, bueno, pues, ahí hay un poquito de enchufe, ¿no? Porque el titular es Cutrone. Era Cutrone. Pero Okaka, pues, ahí ha metido un poquito de mano, ¿no? Luchini, firma por el Friburgo, dio una rueda de prensa para despedirse de todos los componentes de Juve Stadia, de los jugadores, del staff técnico. Y ahí lo tenemos con su nueva camiseta. No le queda bien, la verdad. A mí no me gusta mucho, ¿eh? La verdad, sinceramente. Pero, bueno, se ha ido por dinerico y por vivir una nueva experiencia en Alemania. Creo que va a crecer como jugador. Esperemos que sí. Lo seguiremos. ¿Vale, chicos? Seguiremos su evolución. Y aquí, de nuevo, marcando con la selección italiana contra Rumanía. Marcábamos de nuevo. Italia, pues, iba encaminada hacia el título. La Eurocopa. Es una selección joven, esta selección italiana. Yo creo que aún no estaría preparada, ¿no? Para ganar la Eurocopa o Mundial. Creo que necesita un poquito más de madurez esa selección. Mira, estamos negociando con Chiesa, Todivo, King, Ansu Fati y Thiago Almada. Ahora, jugadores que pueden reemplazar de manera notable a Luchini. ¿Quién llegará en sustitución de Luchini? Tiene que ser un delantero, en este caso, ¿no? Pero también, pues, me he fijado en otros jugadores para dar un salto de calidad al equipo, ¿no? Ahí tenemos contra Holanda, chicos, en cuartos de final. Esta ocasión fue clave para el devenir del partido. ¿Por qué? Lo vais a ver a continuación. Esta ocasión debería de haber entrado. O sea, debería de haber marcado, no sé quién era, Zanielo. Creo que fue el que remató. Holanda marcó, se adelantó. Y, atención, porque en el 61 Holanda marcaría el segundo gol. Y, atención, porque aquí no recuerda Johan Ruiz. Tío, es casi igualito. Es clavado. Es que me ha venido la imagen de Johan de joven, ¿sabes? Celebrando con... De verdad, te lo juro, ¿eh? No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero... Bueno, impresionante, de verdad. Johan Ruiz me ha venido ahí la imagen completamente. Bueno, chicos, Ampadu llega al equipo para reforzar la defensa, ¿vale? Tenemos a Betela, tenemos a Cabezas, pero Troyes ha retirado. Y luego tenemos ahí a... A Tonucci, que también está en las últimas. Por lo tanto, necesitamos reforzar la parte de atrás. Yo creo que Ampadu tiene juventud. Tiene 83 de media, que es lo mejor. Y creo que va a darle el salto de calidad y defensa, ¿no? Para jugar Champions creo que nos va a venir muy bien. Además tiene mucha altura. Y en los corners, a balón parado, nos va a venir de lujo. Espero que no esté demasiado tigo con este pelo que me lleva. Pero, por lo demás, genial, chicos. Y, atención... Filippo Guidi, el hermano de Tommaso Guidi. El hermano pequeño de Tommaso Guidi. 15 años. Evidentemente, es un jugador creado. Pero, no lo voy a hacer como Pietro Marconi o Luca Lucini. ¿Vale? Ya sabéis que en la cantera no hay cantera. No existe cantera en el Pace 20. No existe. Yo prefiero hacer esto que tener renacidos. Así de claro lo digo. Yo creo que esto es más real que tener relación. Yo me equivoqué con Lucini y con Pietro Marconi al... Subirle un poquito las habilidades. Quizá. Por eso me salió de media inicial 70 y pico. Pero, este jugador es diferente. Este jugador lo vamos a mejorar poquito a poco. A ver hasta dónde crece. Pero, es un canterano de Juve Stadia. Canterano de Juve Stadia que va a llegar al primer equipo. No va a jugar seguramente esta temporada. 64. Está bastante bien. Fijaos las habilidades. No está nada chetado. No tiene habilidades. Por lo tanto, creo que esto es real. ¿Vale? Esto se acerca más a la realidad. 64 de media. Tiene que mejorar. Es un delantero. ¿De qué será capaz chicos? Fili Pogiri. Va a tener muy pocas oportunidades esta temporada. Porque lo voy a mejorar. Además con 15 años aún no puede jugar. Aunque Lucini sí que jugó. Y Pietro Marconi creo que también. Tiene por delante a Waka Waka. Que va a ser el delantero titular. Pero voy a fichar otro delantero. En sustitución de Luca Lucini. ¿Quién será? Por el momento tenemos a este chaval que tiene una ilusión tremenda por triunfar en Juve Stavia. Siente los colores como nadie este jugador. Porque este jugador viene de la cantera de Juve Stavia. De lo más abajo. Desde pequeñito. Ha mamado Juve Stavia. Y tengo muchísimas ganas de verlo en acción. Renovamos con Italia chicos. Estos son los jugadores con los que estoy negociando. Boadu es un jugador muy interesante para mí. Depay, Van de Beek, Varela y King. ¿Quién será el sustituto de Luca Lucini chavales? Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Chao amigos.